Su nombre era José Mario Molina Pasquelli Enríquez. Nació en la Ciudad de México el 19 de marzo de 1943. En la infancia, descubrió su pasión por la ciencia cuando vio por primera vez paramecios y amibas en un microscopio de juguete. Su primer laboratorio estaba en un baño de su casa, según escribió en una semblanza publicada en el sitio web de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, dedicada a los premios Nobel mexicanos. Estudió en Suiza a los 11 años. Aunque alguna vez pensó dedicarse a la música y tocaba el violín, siempre tuvo la convicción de que su pasión era la química. Por ello, ingresó en 1960 a la carrera de Ingeniería Química en la UNAM. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo, Alemania, y recibió el doctorado de Físico-Química en la Universidad de California, en Berkeley, en 1972. En 1973, se unió al equipo de trabajo del profesor Frank Sherwood Rowland con quien comenzó el estudio de productos químicos industriales inertes acumulados en la atmósfera y marcaría el inicio de una investigación en conjunto sobre los efectos de algunos químicos en la destrucción de la capa de ozono. Un descubrimiento que haría a Mario Molina, a Frank Sherwood Rowland y a Paul Krusen merecedores del Premio Nobel de Química en 1995. Mario Molina alertó constantemente sobre los riesgos de la emisión de gases de efecto invernadero y sus consecuencias en el medio ambiente. De seguir emitiendo sin hacerle caso suficiente a este problema del cambio climático, estamos corriendo un riesgo, sobre todo para generaciones futuras, que les vamos a dejar un planeta con problemas gigantescos. Puede haber muchas muertes, puede haber falta de comida, partes del planeta en que no se pueda habitar, etc. Eso es lo que nos dice la ciencia y por eso es indispensable empezar a actuar. En 2004 fundó el Centro Mario Molina que resguarda y promueve su legado. Para CNN Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco. Y para hablar más sobre Mario Molina, sobre su legado, se encuentra con nosotros José Sarucán, un investigador importantísimo también de nuestro país, biólogo, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora coordinador de la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Gracias por estar con nosotros, doctor Sarucán, bienvenido. No, gracias a ustedes por el espacio y por el interés en un tema que realmente debiera ser de gran, gran presidencia, como usted lo dijo, para México y para el mundo. ¿Cuál es el principal legado? Bueno, sabemos que recibe el premio Nobel en 1995 sobre sus investigaciones, particularmente sobre la capa de ozono, pero además de este, ¿qué podemos decir del doctor Mario Molina? ¿Cuál es el legado para la investigación mexicana? Bueno, obviamente el papel que nunca se valora suficientemente el de ser un modelo, un role model para los jóvenes, el poner el nombre de la academia y de la UNAM muy en lo alto a nivel mundial, el hecho de haber dedicado también, yo esto lo he comentado porque casi nadie lo comenta, una parte de su premio, no sé exactamente cuánto, pero una parte importante de su premio en efectivo, pues, metálico del premio Nobel, la dedicó a establecer becas para entrenar estudiantes mexicanos en cuestiones de química atmosférica. Esto a mí me parece que es una convicción profunda de la importancia de generar nuevos grupos de jóvenes bien preparados y que sirvan ciertamente para avanzar la ciencia, pero también para servir a su país. Esto me parece que es un elemento muy importante. Además de las investigaciones sobre cambio climático, capa de ozono, bueno, dedicó gran parte de su vida al medio ambiente, pero lo vimos activo hasta hace muy poco tiempo, doctor Sarucán, hablando también de la importancia, por ejemplo, de un promotor de la mascarilla, del cubrebocas para la pandemia de coronavirus. Así es, lo que hizo fue tratar de subrayar la importancia del uso de estos cubrebocas, mascarillas, para poder reducir los impactos de la epidemia, del COVID, y lo hizo con un elemento que le queda muy cerca, es cómo se mueven las partículas en la atmósfera, y demostró fehacientemente que las mascarillas eran una barrera muy importante, no absoluta, no infranqueable, pero ciertamente que lo que hacían era reducir la carga viral que podía haber en los entornos en donde la gente estaba, para que la gente no tuviese realmente, o no tuviese ninguna contaminación o infección, o esta fuera extremadamente baja, y los efectos que pudiera haber fueran realmente mínimos sobre quienes desafortunadamente adquirían algunos virus. Esto es un tema que a mí me pareció enormemente interesante, el día que vi la publicación, que tuvo muchos comentarios, le llamé y le dije, Mario, esto es algo que hay que publicitar fuertemente en los medios, porque esto ayudaría que en México la gente realmente se apegue más a la necesidad de tener que usar mascarillas, que el gobierno realmente imponga esto como una cuestión no opcional, sino obligatoria para beneficio de todo el mundo, los que no están enfermos y los que pudieran estar infectados, pero esto fue una cuestión que fue muy notable por su interés de ver cómo su conocimiento de la atmósfera, de la física de la atmósfera, y el movimiento de partículas ahí podían ser utilizados en un campo tan diferente como es la epidemiología. ¿Seguirá el centro? ¿Usted tendrá conocimiento? ¿Seguirá el centro Mario Molina trabajando, haciendo este tipo de investigaciones importantes, apoyándolas? No lo sé bien, espero que sí. La situación en relación a la actividad científica en México ahora no es particularmente fácil para ponerlo en un eufemismo, y por lo tanto no sé qué va a pasar con el centro. Pero esta investigación que se hizo, que llevó a proponer que el uso de mascarillas era realmente muy importante, lo hizo con colegas y estudiantes suyos que tenían M.I. Por supuesto. Finalmente, doctor José, hablaba usted de foemísticamente que no es la mejor situación. Efectivamente están desapareciendo incluso fideicomisos. ¿Cómo ve este momento por el que están transitando los investigadores y la investigación en sí mismo en México? Muy complicada, muy difícil y muy peligrosa para el futuro. Yo creo que si los estoy hablando como directivo de un organismo que ha vivido 38 años, no, 28 años, casi 30, basado en un fideicomiso privado, es diferente de lo que está ahorita en pelea en el Congreso en México, este es uno privado, pero que nos ha permitido funcionar con una cantidad muy baja de recursos, porque nunca hemos tenido muchos recursos, CONAVIO es un organismo gubernamental, y que ha podido obtener recursos de fuera del país, en una cantidad tan alta o mayor que la que pudimos recibir de la Secretaría de Medio Ambiente. Yo creo que estas figuras de financiamiento bien manejadas, transparentemente operadas con total rendición de cuentas, son mecanismos que permiten que haya proyectos de largo plazo, que son la mayor parte de los proyectos que se dan en ciencia, por lo menos en esta área de las ciencias ambientales, que haya una posibilidad de planear a largo plazo y de generar resultados y datos que no están hechos nada más para publicar, sino para beneficiar a la sociedad. Muy bien, es asunto de la sociedad, no nada más de los investigadores, y eso es importantísimo. Gracias, doctor José Sarucán, fue muy interesante escucharlo. Sí. Muy bien. Gracias, doctor, le agradezco mucho, doctor Sarucán, fue un placer conversar con usted. Gracias, doctor. Al contrario.